Nadie los conoce, pero están presentes cada vez que compras tus medicamentos. Están por la libre y ganan cientos de millones de dólares al año. Farmacias, médicos y pacientes exigen regular a los intermediarios que tienen la última palabra sobre tus medicamentos. A más de un año de María, los postes averiados siguen inundando al país. Nuestra investigación revela que el problema es tan grave que miles están a punto de caer sobre residencias, escuelas y carreteras. ¿Pero cuánto tiempo piensan esperar para reemplazar postes que se encuentren en este estado? Están esperando que ocurra una desgracia. ¿Cuánto tiempo más estará cerrado el cementerio de Lares? El alcalde admite que más de 1.700 cadáveres permanecen expuestos tal y como los dejó el huracán y le achaca el problema al Departamento de Salud y a FEMA. Esto y más lo pasamos por los Rayos X. Bueno, en una virazón se acaba de colgar el proyecto que los alcaldes podían dejar a sus sustitutos básicamente sin pasar por un proceso de eleccionario, se colgó. Así que tendrían todavía que ir a elecciones los alcaldes si quieren dar a sus sustitutos. Bueno, de seguro usted ha llevado su receta a la farmacia y el farmacéutico le dice que tiene que esperar en lo que llama su plan médico para pedir autorización. Pues sepa usted que no es al plan donde se está llamando, sino es una empresa que se le conoce como PBM. Esas empresas PBM que juegan un papel crucial entre su plan, su farmacia y usted están en la mirilla legislativa por un reclamo para que las regulen. Unos defienden su rol y otros lo tildan de excesivo porque se ganan muchos millones a costa de pacientes y medicamentos. Pero ¿será cierto quién realmente vela por el bienestar de los pacientes? Entonces, esta noche comenzamos investigando a las PBM y qué tiene que ver con tus medicinas. Vas a la farmacia a llevar una receta y el farmacéutico te informa que se comunicará con el plan para la aprobación. Durante esa espera no es necesariamente el plan médico que contrataste y que aparece en tu tarjeta el que está decidiendo sobre tu medicamento. Los manejadores del beneficio de farmacia, mejor conocidos como PBM por sus siglas en inglés, son los intermediarios en los que las aseguradoras de salud han delegado esta vital función. Es contratado por la aseguradora para que maneje todo lo que son las reclamaciones, los pagos y las preautorizaciones de los medicamentos. Así que antes, hace muchos años, se iba directo al asegurador. Aunque se supone que este tercero entre la aseguradora y la farmacia facilite el acceso a los medicamentos, cientos de dueños de farmacias, médicos y pacientes denuncian que sus prácticas los están estrangulando. Y la farmacia no tiene ningún tipo de mecanismo para poder negociar directamente con el PBM porque ellos envían un contrato que es totalmente unilateral, un contrato de adhesión, donde le dicen pues esto es lo que hay, estas son las condiciones del juego, tú lo tomas o lo dejas. En Puerto Rico hay al menos seis PBM. El plan de salud del gobierno también contrata sus servicios, por lo que casi todas las transacciones con medicamentos recetados en la isla tienen que ser procesadas por una de estas empresas. Últimamente pues llegó un contrato directamente de uno de los intermediarios que tiene las aseguradoras más poderosas del país, donde las condiciones pues rompieron totalmente el tarifario que había actualmente, lo han llevado a un proceso donde las farmacias han tirado y han hecho sus números y los llevan a todos a trabajar con números rojos, o sea que ni siquiera da para pagar los gastos operacionales del negocio. Los PBM están regulados en más de 30 estados de los Estados Unidos. En un informe emitido por el Departamento de Salud Federal en el 2012, se recomendó que se hiciera lo mismo en Puerto Rico, pero esto aún no ha pasado. Es el único eslabón en la cadena que no está regulado, así que andan por la libre. En algunas ocasiones nos pagan las tarifas por debajo del costo, nos pagan los medicamentos por debajo del costo, o no los pagan. Deciden no pagarlos por X o tal razón. Y no tenemos un lugar donde ir a reclamar y decir, mira, esto es injusto. Algunos sostienen que la falta de regulación es precisamente lo que ha incentivado el crecimiento de esa industria. Los PBM le generan ahorros de hasta 45% en gastos de farmacia a los planes médicos. Y en gran medida lo usan para obviar las reglas del Código Seguro, porque ellos no están regulados por nadie. Así que pueden hacer las cosas que la aseguradora no puede hacer. Esto podría cambiar si el proyecto del Senado 218 logra convertirse en ley. El mismo ya fue aprobado por ese cuerpo y busca fiscalizar las actividades de los PBM. Sin embargo, la Cámara aprobó la medida con enmiendas que fijarían esa responsabilidad en la oficina del Comisionado de Seguros en lugar del Departamento de Salud. El cabildeo de esa industria en el Capitolio ha sido intenso. Se estima que los PBM ganan más de 500 millones de dólares al año en la isla. Aunque usted como paciente quizás nunca haya escuchado acerca de los PBMs, estos intermediarios son muchas veces los que deciden cuál es el medicamento más apropiado para usted a pesar de lo que haya determinado su médico. Los PBMs inventaron este concepto de Step Therapy, que es que ellos deciden para tal condición tú tienes que empezar con tal medicamento a pesar de que esté claramente de que a este paciente el que mejor le va a funcionar es este otro. Y tú tienes que o seguir la terapia de ellos o escribirle una carta. Y eso tarda un proceso largo. Y le escribes una carta y le demuestras que por esta o equis razón este es el medicamento que necesita el paciente. Y se lo dan para ese mes. Y te piden la misma carta para el próximo mes. Cuando es una condición crónica que no va a cambiar, el medicamento es ese y le está funcionando. Tú vives llenando papeles y llamando por teléfono en vez de atendiendo pacientes. Hay muchísimas tácticas dilatorias que estas compañías utilizan para retrasar o denegar los procesos. Y tienen a los pacientes mayormente, como nosotros les decimos, como una bola de ping-pong corriendo para arriba y para abajo buscando papeles o autorizaciones y ese tipo de cosas. Según datos de la Oficina del Procurador del Paciente, alrededor del 80% de las querellas que recibe su oficina son por denegaciones o demoras en la autorización de medicamentos. Cuando van a solicitar un medicamento, no está en el listado que da la entidad, la compañía, la PBM. Y entonces hay que llamar al médico para cambiar dicho medicamento por otro. Cuando muchas veces ya ese niño ha experimentado ese medicamento que no tiene ningún tipo de efecto. Tuvimos un paciente de cáncer hace aproximadamente dos años atrás, el cual estuvo prácticamente tres meses esperando por la aprobación de su tratamiento para un cáncer de próstata bastante avanzado. Este paciente nos acompañó a la legislatura, estuvo con nosotros, habló de su caso. Hoy día este paciente no está con nosotros. Tuvimos otro caso muy impactante que nos tocó a todos, que fue una niña que tenía una condición bastante complicada y su padre tuvo que decidir llevársela a St. George Hospital en Estados Unidos porque en el paso de aproximadamente tres meses anteriores a esto nunca pudo conseguir que se le aprobaran los tres medicamentos que necesitaba para cumplir ese protocolo. Pues tristemente esta niña que nosotros queríamos muchísimo falleció estando en Estados Unidos. Aquí hay unos intereses económicos grandemente que le convienen que no sean regulados para seguir ganando mucho más dinero, seguir haciendo lo que le da la gana. Y quién se afecta son nuestra población, son nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros sobrinos, los que se están afectando. Valeria Coñazo Cañizares investigó este tema. Valeria, ¿qué es eso de las PBM? Porque no se estáis aclaro de que la gente lo entiende o yo mismo lo entiendo. Correcto, quería repasar bien cómo es la estructura. El plan médico, la aseguradora, contrata un PBM para que maneje el beneficio de farmacia. Ese PBM llega a un acuerdo con las farmacias que las farmacias lo que alegan es que de forma unilateral que no tienen poder de decisión exacto de negociación con el PBM y la farmacia obviamente es la que despacha los medicamentos a los pacientes. O sea, cuando un paciente, el médico le dice este es el medicamento que yo quiero, va a la farmacia y la farmacia le pide autorización al PBM. No va al plan médico directo, sino que la aseguradora contrató a este PBM para que le diga sí, ese es el medicamento o no. El acuerdo tuyo es que te tomes otro medicamento. Exacto, lo que alega la industria de los PBM es que ellos le generan ahorros de 45%, entre 40 y 45% a los planes médicos, por eso es que existen. Perfecto. Entonces, en Puerto Rico, oye, tenemos aquí la lista de algunos de los PBM que están operando en Puerto Rico. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar al presidente de FarmPix, que es uno de estos PBM. Vamos a escuchar lo que nos dijo. ¿Ustedes se oponen a que la industria sea regulada? No, nosotros no nos oponemos. Lo que pasa es que se está hablando de que esto es para proteger a los pacientes y cuando uno mira la letra de la ley, no existe nada para proteger al paciente. En realidad es un proteccionismo a las farmacias. ¿Cómo el paciente se beneficia de que exista un PBM? Sí. ¿Qué lo manejamos así? Sí. En realidad, uno de los principales, ellos se benefician de los descuentos, que por ejemplo, a nosotros darle ahorros a nuestros clientes, pues ellos, eso se traduce en primas más bajas. O sea, que los pacientes y los patronos tienen unos costos de farmacia más bajos que se traducen en unas primas más bajas para ellos. Una de las quejas principales de los dueños de farmacia es que los PBM pagan por debajo del costo, la mayoría, si no casi todos los medicamentos, y que la farmacia se obliga a asumir una pérdida. Bueno, en realidad, en los medicamentos originales hay varios tipos de formas de pagos. Uno es para medicamentos originales y otro es para medicamentos genéricos. En los medicamentos genéricos es que las farmacias dicen que ellos están trabajando bajo los costos. Sin embargo, hay ocasiones que eso ocurre, pero al final del día las farmacias trabajan con unos márgenes que pueden llegar hasta 20, 25%. ¿Por qué ocurre esto? ¿De que se recomiende un medicamento alternativo por médicos que quizás no tienen idea de la historia del paciente? Básicamente, son criterios de reducción de costos, pero a la misma vez costos efectivos. Por ejemplo, en los Step Therapies, los sistemas lo que hacen es miran hacia atrás y ven si ese paciente no ha utilizado un medicamento genérico antes de utilizar el de marca que el médico le está enviando. Y entonces, se toma una decisión, y es una decisión, el sistema lo que hace es mirar y rechaza si el paciente no ha cogido un medicamento genérico. Ok, yo, yo, vamos a presentar a José Luis Dalmau, que es autor de la medida del Senado, del Proyecto 218, y además el representante Gabriel Rodríguez Hilo, que es el portavoz del PNP en la comisión, perdón, y fue presidente de la Comisión de Salud por mucho tiempo, pero ahora es portavoz del PNP. Ok, Dalmau, este proyecto es suyo. Yo creo que no hay nadie que diga que los PBMs no hay que regularlos. Hay que regularlos. Lo más importante es eso, que haya una regulación. Tiene que haber una regulación. Pregunta, ¿este proyecto que usted presentó, fue presentado por petición o fue por usted? Este proyecto yo lo vengo trabajando hace como siete años. Lo sé. Logré aprobarlo el cuatrenio pasado en ambos cuerpos y fue vetado. El gobernador lo vetó, Alejandro García lo vetó. Así que ahora logré aprobar que se aprobara en el Senado con sus cambios, escuchando a todas las partes. Aquí, yo no tengo nada en contra de los PBMs. Ok, pero... Es un negocio, pueden ganar dinero, pero no ha costado los pacientes. Pero fue por petición. No, no fue por petición. Ok, pero esto no fue por petición. O sea, que ese proyecto no es que droguería Betances, ven y se lo puso usted en el escritorio. Ni droguería Betances, ni Cofarma, ni la asociación de farmacias, ni los hospitales. Eso es un proyecto que fue saliendo de vista pública. Yo hice un proyecto para enmendar nuestro sistema de salud y de ahí salieron esas interrogantes que fueron debatidas, discutidas y analizadas en vista. Y desde su perspectiva, esto hay que regularlo para precisamente evitar que los pacientes se queden sin medicamentos. Bueno, esto hay que regularlo porque hay un intermediario en la cadena económica entre la aseguradora, la farmacia y el paciente que nadie lo regula. Si los PBMs han dicho que ellos no le ponen el precio del medicamento, es el manufacturero. Pero al conseguir los rebates, ellos sí deciden cuánto se paga por el medicamento. Y si usted decide cuánto se paga, yo le digo, le voy a pagar 5 pesos, le voy a pagar 15. Y no hay ningún organismo en Puerto Rico donde un paciente o un farmacéutico pueda quejarse contra ellos porque no hay una ley ni un reglamento que lo regule. Ok, y así que ahora yo paciente, si quiero ir a quejarme, tengo un lugar para ir a quejarme. Si este proyecto se aprobará. Principalmente la farmacia va a tener un lugar donde quejarse y también los pacientes. Ok. Represente, ¿por qué el proyecto de él era deficiente y en la Cámara lo cambiaron? Bueno, nosotros le llevamos a cabo el proceso de vistas públicas. Y cuando tuvimos la oportunidad, aquí hay varios asuntos, yo quiero aclararles esta parte. Está el asunto económico que acaba de hablar el senador y está el asunto de las vidas, que es lo que el reportaje tuyo, del programa, trajo a colación. Son dos temas distintos. En algún momento se entrelazan, ¿verdad? El proyecto del Senado, en su origen, del compañero Dalmau, lo que pretendía era que el Departamento de Salud fuese el ente que fuese a regular esta industria. Sí. Pues el Secretario de Salud que tenemos, ese tipo no puede ser más incompetente. Mala mía, senador. No sé que usted se lo quería dejar al Secretario de Salud, pero... No voy a entrar en este debate contigo. El Secretario de Salud es un incompetente. Pero oye, no voy a entrar en este debate contigo. Pero yo quiero enfocarme en esto, que para mí es vital este proyecto, ¿verdad? Y es que el Departamento de Salud nos dijo a nosotros, Jay, en las vistas públicas, yo no sé qué le dijo en el Senado, a nosotros nos dijo, no tengo la infraestructura, no tengo la tecnología, no tengo la experiencia, la expertise, y no tengo el personal para hacerlo. Y con la licencia que le quieren imponer a los PBM, que son 20 mil dólares al año, no es suficiente. Ok, ¿y cómo esto beneficia al paciente? Porque el paciente, ¿yo voy a tener medicamentos o no? ¿Qué decidimos nosotros? Vamos a hacerlo, a pasarlo al Comisionado de Seguro. ¿Por qué? Tiene la infraestructura, tiene la expertise, tiene el personal. Yo difiero de eso. Pero lo más importante que tiene que ver el Senador, y el Senado tiene que entender, es que ahora mismo la aseguradora, como lo pusieron ustedes ahí, la aseguradora es la que contrata con todo el mundo. Ellos son unos administradores que están en la cadena. Ese administrador es el que nos bloquea a veces cuando tú llevas la receta, ciertamente es el que te lo bloquea, pero te lo bloquea basado en un contrato que tiene con la aseguradora, que es el que te vendió el seguro, tu cubierta. Ok, pero ¿cómo esto afecta al paciente? Ahí voy. Sí. Si nosotros hacemos doble estructura, la estructura del Comisionado de Seguro que va a regular la aseguradora, y otra estructura en salud que tú y yo sabemos que no va a funcionar, sea este secretario o el que sea, no va a funcionar. Con este peor. No va a funcionar. Esa estructura tiene doble reglamentación, doble legislación, que al final del camino se van a encontrar y son más subterfugios que el paciente no se va a beneficiar. ¿Quién manejaba esto antes que existiera el PBM? El departamento de salud. Sobre los pacientes. ¿Quién regula el manufacturero? Salud. ¿Quién regula el farmacia? Salud. ¿Quién regula la droguería? Salud. ¿Quién regula los medicamentos? Salud. Tiene el expertise para arreglar. No lo tiene, Salmao. Pero ahora mismo... ¿Por qué le dijeron a la cámara que no? No lo tiene, Salmao. Puede haber diferencia de criterios. Yo no pretendo... Pero el secretario de salud fue a la cámara y dijo que no podía. Pero no tiene el comisionado de seguros el expertise porque no regula la industria. Desde la pastilla que se fabrica hasta quien la despacha está regulada por salud. Salud es el que los inspecciona y le da la licencia. ¿Cómo eso? Ahora vemos Sarafe está inoperante, que es la que regula la pastilla de salud. Está inoperante. Sarafe está inoperante. La verdad es que el departamento de salud ha dado mucho que decir a Salmao. Está inoperante. Bueno, pero entonces no vamos a decir que como Salud no está funcionando por culpa de los que lo están administrando, vamos a poner el proyecto en la administración del Deporte Hípico. No, porque eso no funciona allí. Funciona en Salud. Bueno, el PBM funciona con el seguro, ¿no? No es contratado por el seguro. La página importante que tiene que importarle al público televidente, los que luchan con las aseguradoras todos los días, sea PBM, se llame aseguradora principal, la que sea. Nosotros incluimos una enmienda donde obligamos al PBM, porque esto no es regulación del PBM, para que el PBM en 24 horas, cuando tú llevas tu receta, ya si es una receta que tiene que ver con una urgencia o expedito, que son las condiciones particulares como cáncer, los casos que ustedes presentaron aquí, se le apruebe la receta. Y si no es esos casos, el tiempo mayor son 72 horas para aprobar su receta al paciente. ¿Por qué este proyecto, en ese sentido, es mejor que el proyecto original? Mira, anteriormente decía 48 horas, ellos pusieron las emelencias en 24 y a largo plazo en 72. Y le añadimos a que tú no tengo problemas con esa enmienda. Yo no tengo problemas con esa enmienda. Algo que no tiene el proyecto original. No, no, falta algo importante. O sea, que esto no se va a aprobar hoy. No, porque recibimos las enmiendas de la Cámara y el presidente de la Comisión de Salud del Senado va a evaluarlo para verlo en enero. O sea, que esto en enero se va a ver, no se va a ver a hoy. Hoy no se aprueba. Yo estoy con el paciente, Jay. Una vez se apruebe esa receta, la de 24 horas o 72 horas, si tú tienes unas repeticiones, continúas con tu misma receta, tu misma condición, en un año, ese PBM, esa aseguradora, no te puede cuestionar a ti tu receta, que es lo que pasa todos los días. El paciente de cáncer va con la receta, o sea, estás tres meses peleando con la senadora. O sea, una vez el autorizo no pueden cuestionártela. Por un año. Representante, me tengo que decir, senador, gracias. Vamos a hacer algo, vamos a discutir esto nuevo, pero cuando tengamos las enmiendas finalmente, porque la verdad es que... Porque están aquí, las voy a dejar en la producción, las traje para que las personas tengan. Chévere, pero el problema es que de aquí a enero... No, pero es que... O sea, no, no, yo sé, pero el punto es que no se va a aprobar hoy. El trámite es el siguiente. Nosotros lo aprobamos en noviembre, a principios de noviembre. El Senado, el Senado todavía no ha decidido si va a aceptar las enmiendas o no. Si acepta las enmiendas, la primera semana, esto se convierte en un proyecto aprobado. Muchas gracias, muchas gracias a ambos. Ok, yo les había dicho a ustedes que este programa nos íbamos a destacar por tener investigaciones con resultados. Vean lo que tenemos aquí. Mañana hay una cita del Departamento de Justicia, empleados del Senado, en pesquisa por contrataciones irregulares. ¿Recuerdan la investigación de Valeria Coyazo Cañizares sobre empleados fantasmas en el Senado? ¿Recuerdan, verdad? Pues hay una investigación del Departamento de Justicia y mañana van dos personas importantísimas de confianza de Rivera Chatz a justicia. Roberto Maldonado, quien es el secretario de la Administración de la Cámara, del Senado, perdón, y la directora de Finanzas, tienen que ir mañana para hablar sobre los empleados fantasmas. Así que, como les dijimos, investigaciones con resultados pendientes a esto mañana en el Departamento de Justicia. Bueno, son un peligro y están por todos lados. Les hablo de los miles de postes que resultaron averiados por el huracán o que, bueno, yo no sé, acaban de fastidiarse, en fin. Están a punto de caerse mucho sobre casas, carreteras y hasta escuelas. ¿Por qué no acaban de arreglarlos? ¿Qué pasa con los postes? ¿Están comprados? ¿Están tirados por ahí? En breve nuestra investigación. Pero antes, ve a telemundopr.com y dime si tú crees que el gobierno debe pagar el bono de Navidad, aunque esté en quiebra, y no haya dinero ni para los aires acondicionados del NICU, del Hospital Pediátrico para Cuidado Neonatal. ¿Debe pagarse el bono de Navidad? ¿No importa que estemos en quiebra? ¿No importa lo demás? ¿Sí o no? Los resultados esta misma noche a la Fortaleza y a la Junta de Supervisión Fiscal. Pero antes, ver el paso del huracán María pasó hace un tiempo que nos dimos cuenta de todos los postes averiados o en mal estado. Y uno hubiera esperado que ya se hubiera resuelto todo esto. Bueno, pues a un año investigamos por qué siguen tantos postes averiados y no se acaban de resolver amenazando la seguridad de los ciudadanos en las calles, residencias y escuelas. Esto fue lo que encontramos. No es noticia nueva que transitar por las carreteras del país es toda una odisea. Pero a las pésimas condiciones de las vías, autopistas y la falta de alumbrado, se suma el peligro que representan los miles de postes que están a punto de caerse en avenidas, casas, urbanizaciones y barrios. Desde María, el poste de María lo empujó un poquito hacia el lado y con la lluvia y la inundación, pues el poste siguió cediendo. Eso cagó la tierra, entre los vecinos echamos piedra, lo hundimos completo para que el poste no siguiera cediendo. La Autoridad de Energía Eléctrica se ha llamado varios de los residentes, tampoco se ha hecho nada. Y hay que esperar lamentablemente que haya alguna desgracia para que entonces se puedan resolver las cosas. Esto es oído sordo, sí, sí, tenemos el número de querella, se va a hacer algo, no se hace nada. Las quejas llueven. Las querellas a la Autoridad de Energía Eléctrica se hacen una y otra vez, pero al parecer en ocasiones no logran resultados. A las denuncias de estos residentes de Levitown se añade la de una comunidad en Caimito, quienes llevan meses tratando que se reemplacen o arreglen estos postes, que a juzgar por uno de ellos no se inspeccionan desde finales de los 90. Hay personas que nos han denunciado que hacen querellas dos, tres, cuatro y cinco veces y la autoridad no las atiende. ¿Qué está pasando? Bueno, pudiera suponer que nosotros pues atendemos, priorizamos, como le dije, lo que queremos hacer de acuerdo a la emergencia que nos encontramos. Así que estamos trabajando en este momento, en esta etapa. Lo que hacemos nosotros es que verificamos el caso dependiendo de la emergencia, lo que representa para la seguridad de los que por ahí transitan o caminan, pues nosotros atendemos la situación, la priorizamos. Aunque eso es lo que asegura el ingeniero Sepúlveda, imágenes de nuestro recorrido por diversas zonas demuestran todo lo contrario. De hecho, nunca se nos presentó un plan concreto de la AEE con relación a este asunto. Día a día, conductores y transeúntes se exponen a que en algún momento ocurre una desgracia. Aunque tal vez usted piense que la situación no se atiende porque no hay postes suficientes para sustitución, sepa que esta no es la razón. A la antigua base Ramy en Aguadilla llegaron cientos de postes que llevan meses sin ser utilizados. Según FEMA, a la isla se trajeron 61.167 postes. Se está haciendo muy poco, se empieza a hacer algo, la falta de personal por un lado, pero la realidad objetiva es que esos trabajos pasaron a manos del cuerpo de ingenieros, le llaman la fase 2 de la reconstrucción, se han otorgado hasta el día de hoy 1.400 millones en contrato, 900 a Cobra Energy, 500 a Mastec, y sin embargo, como tú bien señalas, no se ha visto de forma significativa los cambios que conlleva esto. No he escuchado llamado plan. Si a ella el plan, no saben ejecutarlo, y si es que están ejecutando algo, el plan es que volverla a revisar. Solo las líneas de transmisión están siendo trabajadas por compañías privadas. Las restantes le corresponden a la AEE. Desde hace años, la negligencia es tanta que vean lo que ocurrió en este caso. Nosotros llevamos cinco años y viviendo aquí siempre ha estado así. Lo que hicieron fue que pusieron el poste del lado y amarraron eso así y siempre se ha quedado así. Pasó el huracán y lo que hicieron fue que se recogieron los cables y dejaron eso así. Pero la Autoridad de Energía Eléctrica no es a la única agencia a la que le corresponde atender esta situación. Muchos de los postes que hay a nivel isla le pertenecen a diversas compañías de telecomunicaciones. En nuestro recorrido también nos topamos con este preocupante escenario en una escuela ubicada en la avenida Barbosa. Mientras estudiantes se aprestaban a salir del plantel, este poste a punto de caer se amenazaba sus vidas. A un año del huracán María el panorama es poco alentador. ¿Qué esperan las compañías de telecomunicaciones y agencias públicas para atender esto con la prontitud que merece? Se espera que ocurra una tragedia para tomar acción y si ocurriera, ¿quién va a responder? Bueno, vamos a ver, miren estas fotos, quiero que ustedes las observen. El problema de nuevo es que los postes están. De hecho, el contrato también se dio. Ustedes escucharon. 1.4 billones de dólares que le dieron a Cobra y a Mastec por hacer este trabajo. ¿Y dónde están? ¿Alguien sabe? O sea, aquí de hecho se ha pasado. Hemos denunciado montones de veces de contrato de Cobra porque Cobra aquí, Cobra allá. Oye, Cobra logró, dio un jackpot. Una cosa, o sea, la compañía en Puerto Rico, esa gente hizo un fracatán de ir a una compañía chiquitita que bueno, nada. En fin, la cosa es que ahí están. No solo eso. Vamos a ver otra más. Aquí van a ver esta. Miren esta. Más. O sea, aquí hay niños. Esto es una iglesia. Bueno, en fin, en una casa, lo mismo. Y los postes están. 61.000 y pico comprados. Están allí tirados a la base Reimi. y en otros lugares ya que hemos visto, están tirados allí y no se ponen. ¿Y qué está haciendo Cobra? Cobrando. Y la autoridad energética facturando y metiendo embuste porque José Ortiz mete tanto embuste que ya el gallo está escalillado y no puede aguantar más. Y, ¿sabes? Hello. ¿Cuándo va a resolverse este problema? Mire, yo le voy a ser bien franco. Cuando pasó el huracán todos sabíamos que había postes que iban a estar deteriorados y que iba a pasar un tiempo. El problema es que no vemos la premura y que la autoridad lo que está haciendo es echarle la culpa al cuerpo de ingenieros. El cuerpo de ingenieros dice que eso no le corresponde a ellos. Aquí, por otro lado, FEMA dice ya yo puse los chavos y ¿quién va a resolver? Bueno, gente, más adelante hablamos de el, hablando de FEMA, de un cementerio donde allí, en Lares, está todo expuesto no dejaban entrar pero John Paul pues tuvo que entrar violando las órdenes que nos dieron de que no podíamos entrar. Pero bueno, en Alianza Investigativa con el periódico Primera Hora revelamos luego de la pausa cuál es el proceso de rehabilitación de las confinadas en comparación con la de los varones en las cárceles y están siendo discriminadas, pendientes. Además, antes vayan a telemundopr.com y me dicen ustedes si el gobierno debe pagar el bono Navidad aunque esté en quiebra y no hay dinero ni para los aires técnicos del hospital pediátrico pero ¿hay que conseguir los chavos para el bono Navidad? ¿Sí? ¿No? Los resultados los enviaré esta misma noche a la fortaleza y a la Junta de la Gente de la Junta de Supervisión Fiscal también. Bueno, si tú piensas que te roban la cartera o el cartero con la gente de Primera Hora de hecho, se ve a paso lo mejor que publica Primera Hora es mi columna todos los lunes primerahora.com Ok, mentira. Barbara, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias. Hoy vamos a hablar de algo, Bárbara Figueroa de Primera Hora por si acaso, de algo que como que nunca se habla, siempre se habla de la rehabilitación de confinados, el problema de confinados que después de salir de la cárcel vuelven a delinquir porque no consiguen empleo, porque no tienen certificado de buena conducta, etcétera, etcétera, pero casi nunca se habla de las confinadas. ¿Cuál es la diferencia entre servicios de confinados y confinadas en cuanto a rehabilitación? Bueno, el reportaje que nosotros hemos hecho durante los pasados años y un reciente estudio que hizo un grupo de trabajadoras sociales confirman que por ejemplo no reciben el mismo trato en servicios de salud, en servicios de salud mental, incluso los talleres educativos que se le ofrecen a los hombres no se le dan a las mujeres, a ellas siempre están marginadas a tener que seleccionar con metodología, repostería, pero la que quiera agricultura pues no puede. O sea que las mujeres son discriminadas hasta cuando están presas, o sea le dan menos servicios a las mujeres que a los varones para rehabilitarse y poder echar para adelante en la vida. ¿Cuál es el perfil de las confinadas en Puerto Rico? O sea primero que todo son solo 3%. Sí, esa es una realidad que enfrenta el sistema, no estamos hablando de esta administración, esto es un asunto que ha sido así históricamente, ellas representan siempre están entre el 2, el 3 o el 4% de todas. 300 mujeres presas. Sí, el último estudio decía que incluso eran 260 y pico, así que. O sea que estamos hablando de que la inmensa mayoría de ellas son de barrio barriada, son solteras, la inmensa mayoría tiene ingresos por debajo, o sea estamos hablando de bien pobres, además problemas de adicción a drogas y han padecido de alguna condición mental la mitad de ellas, o sea que tenemos unos perfiles bastante claros, también jefas de familia del 40% de ellas. Ellas ya llegan a la institución con este perfil y aquí no está, ¿verdad? Pero el 90% según entrevistas que se le hicieron a trabajadores sociales, sociopenales de la institución que bregan con esta población, sufre algún tipo de agresión y muchas de ellas agresiones sexuales, o sea que ellas llegan ya... O sea que 9 de cada 10 confinadas han sufrido agresión sexual. Agresión sexual, alguna modalidad de agresión sexual. O sea, ellas llegan con un perfil ya emocional que requiere una atención especial diferente a la que debe recibir el hombre. Bien diferente, además de que la salud de la mujer es bien distinta a la del hombre en cuanto a necesidades físicas, fisiológicas, etcétera. Tenemos un audio de primera hora que precisamente entrevistan sobre este particular a una ex confinada, queremos que lo vean. Pero nunca creyeron en mí siempre me trataron como delincuente. Si estás aquí por algo hiciste, porque por no hacer nada no estás aquí. La social no trabajó mi expediente, lo dejó al abandono. Necesito estudiar, necesito coger algo. ¿En el ámbito educativo? Ahí me marginaron bien, brutal. Solicité pues la doña en Ortiz me ponía en la lista y cuando yo iba nada. Cogí empresarismo. Estuve dos días. Al segundo día mandaron un oficial, se paró e hizo tú vente conmigo Magali tú no eres de aquí. Después informaban que era que yo no quería estudiar. ¿Cómo que yo no quería estudiar? Pues lo último lo que hice fue una de las muchachas me orientó y me dice, mira, cuando vengan los de Felices Rincón aprovecha. Y ellos vienen mayormente cuando estamos en recreación. Eso es cuando ya estábamos en mediana y mínima y vas y te metes y te apuntas a la mala. Yo a la mala porque esperando por la social, negativo. Mujeres que quieren rehabilitarse pero que los oficiales no, la mayoría y el trabajo social no están comprometidos. Todos tenemos derecho a arrepentirnos si lo hacemos de corazón. Todos tenemos derechos a tirar para adelante porque no somos perfectos. Hablamos ahora con nuestra licenciada Alexandra Costa Cabán y además con la trabajadora social Caribel Leiva. Buenas noches a ambas. Buenas noches. Usted como trabajadora social pregunta ¿cuán rehabilitadas salen si algo de la cárcel estas mujeres? La realidad es que en la investigación que nosotros estuvimos realizando como parte de nuestra tesis reclamos la información en diciembre de 2016 y muchas de ellas mencionaban que estaba el 93% específicamente mencionaba que ya estaba lista para salir a la calle. Sin embargo cuando hacíamos preguntas ¿qué hizo la institución para entonces tú sentirte lista? Nada porque los servicios no responden un 58% indica que los servicios no responden a las necesidades no solamente como confinadas sino como mujer O sea que la probabilidad de que reincidan en crímenes es alta porque si tú sales dice estoy lista para salir a la comunidad pero cuando sales no están los empleos etcétera pues Sí el número de disidencia no lo tengo disponible porque nosotros no estuvimos estudiando eso particularmente pero sí Pero la probabilidad está ahí porque no hay una rehabilitación real y como dicen es un servicio individual que yo tengo que creerme y tengo que creer en mí sobre mi rehabilitación pero si la institución no me la da ¿cómo yo lo voy a poder tener? Ok y te pregunto ¿verdad? porque como que qué cosas podríamos hacer o sea nosotros como sociedad como programa que podríamos decirle al secretario de corrección mira esto es lo que hay empezar a hacer etcétera Nosotras como parte de nuestra investigación parte de las recomendaciones que ellas traían era una conexión de servicios con las agencias gubernamentales y no gubernamentales fuera de la cárcel para que cuando ya estén a un máximo de uno o dos años trabajando su proceso de entrar a la comunidad ellas puedan obtener servicios de salud mental puedan obtener vivienda puedan obtener los licenciamientos puedan tener documentos que cuando ellas salen ahora mismo lo que tienen es su carta de escarcelación Sí que básicamente no pueden conseguir empleo vamos a terminar Ok tengo una última pregunta quizás suena rara pero ¿cuánto maltrato hay dentro de las cárceles de mujeres? ¿es cierto esto de que hay relaciones sentimentales allí? también o sea lo mismo ocurre con los varones estos maltratos de incluso personas o agentes penales que abusan de ellas etcétera ¿eso ocurre también? ¿has escuchado comentarios de eso? Con respecto a las relaciones que ocurren entre ellas en nuestra investigación surgió que ellas se apoyan mutuamente inclusive forman relaciones de pareja como parte del apoyo entre confinadas porque una de las cosas que ellas explicaban ellas me entienden porque estamos cada uno en nuestra realidad y no necesariamente tienen que ser afecto físico es simplemente el apoyo emocional así que sí ahora con respecto a los otros no tengo esa información para poder proveerlo ok licenciada Alexandra Costa Cabán su experiencia con la reincidencia y demás de estas confinadas bueno ciertamente obviamente estamos ante un sistema que más rehabilitación y corrección un sistema punitivo donde no se enfoca en la rehabilitación de las confinadas y obviamente si no hay un enfoque en rehabilitación es muy probable que las personas salgan y vuelvan a cometer a delinquir lamentablemente si la población de confinadas al ser una población mucho menor que la población de confinados es una población que ha sido un poco relegada y obviamente se necesita reenfocar el sistema a uno de rehabilitación real no meramente palabra bueno muchas gracias a ambas cuando regresemos hablamos del cementerio municipal de Lares que hay sobre 1700 cadáveres expuestos y montones de fosas y tumbas destruidas como las dejó María y todo la culpa es de aquel la culpa es de aquel tienen que ver las imágenes porque ellos no querían que fuéramos para allá pero tuvimos que entrar yo no John Paul además vayan a nuestra encuesta telemundopr.com y participen de nuestra encuesta regresamos el alcalde dice que está esperando por el departamento de salud y por FEMA salud está esperando porque el alcalde y FEMA esperan una aprobación para poder proceder o sea todos echándose la culpa a todo esto nosotros fuimos al cementerio y nos topamos con una ciudadana que como otros miles no puede visitar a sus familiares a su tumba hace más de un año hace cuánto tiempo está su padre enterrado en el cementerio municipal cuando vino María yo vine aquí tres meses después no me dejaron entrar pues yo dije pues está bien porque tú estás embaratado ¿qué pasa? hace dos semanas vengo con mi hermana doy la vuelta a la parte arriba de todo esto donde hubo un derrumbe una vez y me percató que eso está todo ahí bien que la parte que se rompió fue la parte donde está el río que el alcalde se supone que no diera permiso para estar haciendo panteones ahí hace más de cinco años siguieron haciendo panteones y por ahí pasa una quebrada por eso que esos panteones se fueron completos toda esa parte porque eso es nuevo ahí no se podía construir pero la parte suya del panteón de su papá se ve como esta es aquí la parte está intacta yo lo que le pido al alcalde del Ares es que donde está el área nueva que no pase nadie porque el área nueva fue la que se fue por el río que deje que la gente aunque sea como una persona vaya y vean sus tumbas yo no voy a pagar por un panteón en otro lado para poner cuatro huesos que mi papá tiene ahí para eso me los llevo y me los echo en una bolsa me los llevo para mi casa y los pongo en una tumbita en mi casa ahí está la oficina esa es la oficina ahí ya está vamos vamos a entrar a la oficina un momentito vamos a hacer ese ejercicio a ver que está pasando aquí en la oficina a ver si atienden a la gente en el cementerio municipal por lo menos porque que te digan no se ve como como un sitio como que donde reina la apertura aparentemente nadie sale iremos a donde el alcalde a ver que nos tiene que decir acerca de él bueno hola como está mi nombre es John Paul Vallenilla de Telemundo yo quería ver todo bien yo quería saber si el alcalde me podría atender ¿qué es lo que está pasando en el cementerio municipal? a raíz del huracán María el secretario de salud emitió una orden para prohibir el acceso al cementerio solamente personal autorizado ¿por qué? que pueden pasar ahí ¿debido a qué? bueno los motivos que ellos notan primero por la seguridad y segundo por alguna situación que pueda surgir de contaminación o cualquier cosa debido a la exposición de los féretros que se afectaron en el área cuando se deslizó el terreno hay 1700 pantiones afectados ¿esos cadáveres están ahí expuestos ahora mismo? están donde los dejo María hay pantiones que están juntos y ahí se quedaron y no se han movido y nadie sabe cuándo se van a mover esos cadáveres el día específico no te lo puedo decir porque eso lo saben ellos unos días alcaldes pero quizás una fecha unos meses un mes una cantidad unos meses cuando fuese María yo dije pues como vino gente de FEMA y unos dijeron no eso lo vamos a agregar nosotros porque somos los especialistas en eso lo mueven rápido y después vino el secretario de salud y me dijo nosotros tenemos que hacerlo nosotros y pues esto es cuestión de ya más un año la parte que nos afectó pues se va a construir una verja separar un área de la otra porque esa parte que nos afectó pues pudiera darse el caso que se pudiera abrir antes del tiempo esperado eso es lo que esperan los presidentes y a las personas que tienen derecho a pasar pero eso todavía está trabajándose tanto con salud como con fe usted puede comunicarse con el departamento de salud y preguntarle cuando ellos pueden finalmente moverse en esto para que los residentes de la área puedan tener acceso a sus familiares fallecidos mira yo te voy a decir John a ti usted está más fácil tanto en San Juan hacer esa gestión con el secretario de salud que a mí que estoy de aquel lado usted cree que a nosotros que a la prensa lo atienden antes que a los alcaldes bueno John ¿por qué dice FEMA? bueno básicamente FEMA nos dice que antes de que ellos realicen la transferencia a los restos el municipio de Lares se comunicará con los familiares además la hoja de trabajo del proyecto para obras de reconstrucción en el cementerio de municipio de Lares está en proceso actualmente trabajan artículos requeridos por la oficina de permisos generales de Puerto Rico para abrir un cementerio temporal en lugar hasta que el lugar permanente esté listo FEMA trabaja junto con CORE para ayudar a las necesidades relacionadas con el municipio básicamente FEMA sí va a dar una ayuda a las personas que cualifiquen para estas ayudas y van a mudar los cadáveres a otro sitio ahora están esperando por unos sitios de permisos y permisología que es lo que todavía no está terminado o sea que esto se está trabajando pero ¿qué dijo el alcalde? que él está esperando ¿por quién? por FEMA ¿y por quién más? y por el secretario de salud y por salud que salud él está esperando por el departamento de salud esto es una carta del departamento de salud por el secretario pero lo más importante es lo que ellos le piden ellos le piden estas 12 cosas al alcalde al municipio el municipio deberá tener permiso de OGP para realizar la propuesta necesita el permiso que se permita al departamento de salud los planos de la ampliación y modificaciones que quieren hacer la ubicación de nichos debe hacerse tomando en cuenta recomendaciones de peritos estudios todas esas cosas hay que hacerlas o sea que todas estas el secretario de salud dice el municipio tiene que cumplir con esto el municipio y el alcalde dice que salud que salud y salud dice que al alcalde se le olvidó un detallito que falta que usted haga todas estas cosas antes de que salud pueda y mientras tanto las osamentas están allí y mientras tanto eso está allí y los residentes de la Ares no pueden ver esto lo vamos a subir a nuestras redes sociales para que ustedes lean los 12 criterios que el departamento de salud dice 12 adiós regresamos vayan a nuestra encuesta en telemundopr.com 1662 personas fueron y participaron en nuestra pregunta ¿cree que el gobierno debe pagar el bono navidad aunque esté en quiebra y no haya dinero para los aires ni del NICU del hospital pediátrico? sí 40% no 60% lo próximo Trenoticias